Ahora si, comencemos con la receta del día de hoy, una deliciosa sopa de dumplings, unas empanadillas asiáticas, bastante fáciles de hacer. Para la masa, sencillísimo, tiene que tener una noche de anticipación, una taza de harina, media taza de agua, una pizca de sal y dejan reposar. Formamos bolitas, ya, toda la noche en refri, verdad, tenemos nuestras bolitas y vamos a comenzar a estiar. Unas bolitas de masa. Mientras tanto, por el tema de tiempo, estoy haciendo cocer acá un caldo de verduras. Las verduras que tengamos en casa, como una sopita, ya, bailitas, brócoli, coliflor y agregué a este hongos shiitake o si no, las cayampas que también conocemos, hongos de pino, ya. Muy bien, perfecto. Nosotros le reiteramos una vez más lo que estamos haciendo por gran tiempo, hemos colocado en esa hallita. Y acá la masa que hemos dejado reposar, toda la noche, es una taza de agua, media taza de, perdón, media taza de agua, una taza de harina y una pizca de sal. Ya, se relaja el gluten y miren, está súper fácil de estirar con las manos. Ya, si necesitan ayuda, un poquito de maicena para que no se nos peguen. Maicena, maicena, ya no harina. Maicena, maicena, maicena. Otro mix de verduras que tengamos en casa, en este caso estoy utilizando zanahoria, arvejas y choclitos, ya, ahí dulce. Y unos cuantos pedacitos de trucha replicada. No vamos a colocar sal, absolutamente nada en eso. ¿Todo crudo? Todo crudo, ya. No vamos a colocar sal, nada. ¿Por qué? Porque el caldo es el que va a aportar el sabor. Cerramos un comienzo y volvemos a cerrar. Y cerramos nuestro otro lado. Y tenemos la puntita y solamente es comenzar a girar. O sea, Manolito, esto no va a ir al aceite. No, va a comenzar, lo vamos a llevar a hervir. Ya, súper fácil. Súper fácil, querido Manolito. De ráquese. Pichanguiuri. ¿Qué te hemos puesto cumbia? A ver si nos, a ver, a ver si el DJ nos complace. Quiero llamar y quiero pedir este temito. Por favor. Véngase por acá. Miren, tenemos nuestro caldo que se está cociendo y vamos a añadir cinco especias chinas, que se llaman. Es una mezcla de anís estrella, comino, canela, pimienta. Y pueden colocar ajo igual, ¿verdad? O sea, la base es esa. Anís estrella, comino, pimienta, canela. Esa es la base principal, ¿ya? Vamos a colocar, o si no la compran en cualquier supermercado chino, micro market coreano, una cucharilla de nuestros condimentos, nuestros condimentos. Muy bien. Salsa soya, un chorrito. Está nuestro caldo. No van a exagerar con la salsa soya. Y la sal la vamos a colocar al final, con el tema de que la salsa soya y nuestros condimentos ya tienen sal. Vamos a añadir semillas de sésamo. Ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Y un poco de aceite de sésamo o ajonjolí. No es fuerte este aceite. Es bastante fuerte, pero es bastante bueno. Primera vez que yo escucho de este aceite. Es muy, muy bueno. No, no quiero estar conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nuestros dumplings. Ya, ya tengo adelantitos un par. Y los voy a colocar dentro de nuestro caldo. Y van a comenzar a hervir. Siete minutos y ya estamos hechos. Ya tenemos una sopa deliciosa y bastante sustanciosa. Al final vamos a colocar un poquito de algas, alguitas nori, algas del sushi. ¿Ya? Ya. Y terminamos nuestra sopita. Oye, así de rápido. Facilita, ¿verdad? Bueno, y así de rápido, como tenemos ahora la preparación, queremos darle consejos importantes a usted que nos sintoniza todas las mañanas. Porque tenemos que hablar de nuestros amigos de... ¡Cris! Se viene San Juan y te invitamos a encender la chispa del optimismo que caracteriza a los bolivianos. Porque juntos saldremos adelante. Y por ello, Salsas Cris sorteará 14 premios de 50 mil bolivianos. Solo tienes que llenar el cupón del Pac San Juancho y depositarle en las ámporas autorizadas. Además, puedes ganar una de las 100 parrillas churrasqueras al instante. Encendamos el optimismo con la Salsas Cris y su Pac San Juancho. Esta actividad está autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ. Yo estaba viendo... Este no tiene parrilla al otro lado. Mira, ese es trampa. Eres un tramposo. Ese es trampa. No tengo rayos X. Eres un tramposo. No, jamás. Ahora te voy a llamar el trampas. Trampas. Yo te voy a llamar pantera rosa, entonces. Gracias, tesoro. Sigamos. Recapitulamos un poquito. La masa es súper fácil. ¿Qué hemos hecho? Una taza de harina, media taza de agua, una pizca de sal. Amasamos y toda la noche en refrigeración. ¿Para qué? Para que se relaje el glúte. Pero abajo, no ve. Cuidado cuando arriba es congelado y no... En la ollita tenemos verduras. Las que tengamos en casa. Las que tengamos como una preparación de caldo, no le hemos colocado sal. Sal. Absolutamente no. ¿Ya? Ya. Y hemos añadido hongos, shiitake o callampas o hongos de pino. Los honguitos que colocamos igual en un espagueti. Ya. Esos hongos secos que hidratamos. Hemos colocado un poco de aceite de sésamo, semillas de sésamo y nuestros dumplings. Las empanadillas que tienen un mix de verduritos. Con espichita. Y con trucha. Vamos a hacerlo con carne de cerdo que es originalmente como se hace. Oye. Tiene que ser con bonito, atún. Es bastante, bastante flexible esta vez. Perfecto. ¿A dónde nos vamos entonces ahora? Ahora nos vamos a un corte comercial. Quieren, señor, a nosotros no se les prenda de la revista el día. Un corte y volvemos. Bien. Vamos a la crianzada, te quiero y sin nada. Esa danza es fácil y vos si vas a amar. Esa danza es fácil y vos. Este sector fue auspiciado por, en este San Juan, gana catorce premios de cincuenta mil bolivianos. Y cien parrillas churrasqueras. San Juancho, el sabor de la tradición de Cris. Miren cómo quedó nuestra sopita, bastante fácil y sencilla. Ocho minutos y listo. Vamos a terminar la sopa con un poquito de sésamo extra y nuestras algas noy. Bien, terminamos con esto encima. Y queda espectacular. Una sopita, ahora que está haciendo frío. Ahora, ahora, esto hay que comerlo. Hay que comer con palitos. ¿Se comen los palitos? Y también tenemos una cuchara para tomar el cal. Bastante sencillo, ¿verdad? Llego con palitos, por favor. ¿Tú puedes con los palitos? Alguna vez, con palitos. Las vas probando, Richard, querido. La foto, la foto. No, no, ya es la foto. Ya la sacó foto. Ya la sacó foto. La va probando, Richard. Un beso. Quiero mandar un saludo inmenso a la sobrina, una sobrina Ramsey, que cumplió un añito. Estaba de cumpleaños. Un beso inmenso a mi sobrina, querida. Un beso a tu mamá. También. Un beso a mamá. Qué riquísimo. ¿Te gustó? Bastante bien. Un beso fenomenal, increíble. Para calentarse, ahora que está haciendo frío, ¿verdad? Exacto, calentito, sale muy, pero muy bien. Eso es. Tienen que replicar esa receta. Ahora, en casa, voy adelantándoles, les hago un despoño. Mañana vamos a hacer un pan de orégano y parmesano. Así que vayan preparando orégano, quesito, ajo y bastante paciencia. Estamos adelantando para mañana. Para mañana. Para la gente que va a ir revisando qué es lo que tiene en la cena para que pueda ir adelantando. Y hacer simultáneamente con Manolo. Claro que sí, puede ser, ¿no? Muy bien, eso es. Bueno, Héctor.